Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con el universo Transformers. Bueno, recientemente se estrenó el primer capítulo, el martes 2 de agosto, se estrenó el primer capítulo de la miniserie online de Transformers Combiner Wars, que es una serie que uno puede ver, pero solamente a través de internet, supongo que van a haber, de hecho ya hay versiones de, o sea, supongo que van a haber versiones en español o subtitulada en español, bueno, no estoy seguro, pero el primer capítulo que se estrenó recientemente, Transformers Combiner Wars, se llama The Fall, es decir, el caído, el título en inglés, se estrenó recientemente este nuevo capítulo de Combiner Wars, supongo que deben ser los mismos vehículos, o sea, supongo que los modos robots, o sea, bueno, espérenme, me estoy enredando, déjeme empezar un poco, y ahora sí. Supongo que los robots serán los mismos de, de la línea juguetes Combiner Wars, bueno, yo no sé, voy a tener que ver, este capítulo por YouTube, aunque está solamente en inglés, y no creo que haya, no creo que haya, idioma español en los capítulos, bueno, o supongo que van a haber capítulos con subtítulos, bueno, lo voy a averiguar en algún momento en el, en YouTube, pero bueno, eso es lo que le quería contar, que, Transformers Combiner Wars, ya lanzó su primer capítulo, eh, llamado The Fall, eh, que como sabemos, es la nueva miniserie online de, de Transformers, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefe Coyote F1, adiós, que a mí fuera, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!